World Vision El Salvador hizo la entrega de un lote de cunas no hospitalarias al gobierno salvadoreño con motivo de que sean distribuidas a las mujeres que dan a luz en los hospitales nacionales. Tenemos la fortuna de coordinar con World Vision este importante donativo que son de cunas no hospitalarias, a quienes muy conocidos por Kiricú, que se les estarán brindando a las madres que estén dando a luz en estos días para que se lo lleven a sus casas y puedan tener comodidad para sus bebés y también de pelucas que van a ser para pacientes de oncología de este hospital. Se plantea que este no sea el último donativo que la organización realiza al gobierno. Este es un reporte de laprensagrafica.com